5 señales de que tu dispositivo puede haber sido hackeado y cómo solucionarlo. La seguridad en línea es cada vez más importante y es posible que tu dispositivo haya sido hackeado sin que lo sepas. ¿Te gustaría saber si tu dispositivo está siendo comprometido? Entonces, quédate. Bienvenidos al canal oficial de Encriptado. Yo soy Daniel Salazar y en este video te mostraremos cómo detectar las señales que indican que tu dispositivo ha sido hackeado y qué puedes hacer para solucionarlo. Una de las señales más comunes de que tu dispositivo ha sido hackeado es un cambio en su rendimiento. Puedes notar que tu dispositivo se vuelve más lento o que las aplicaciones tardan más en abrirse. Esto podría ser causado por un malware que se ejecuta en segundo plano sin que lo sepas. Si notas cambios en el rendimiento de tu dispositivo, es importante escanearlo en busca de algún malware. Otra señal de que tu dispositivo ha sido hackeado es un uso de datos inusualmente alto. Si tu plan de datos se agota rápidamente o notas que se utilizan más datos de lo normal, podría ser una señal de que alguien está usando tu dispositivo sin tu consentimiento. Si esto sucede, es importante revisar todas las aplicaciones instaladas y desinstalar cualquier aplicación sospechosa. Si notas que aparecen nuevas aplicaciones en tu dispositivo o que las aplicaciones existentes han cambiado de repente, esto podría ser una señal de que tu dispositivo ha sido hackeado. Los hackers a menudo instalan aplicaciones maliciosas en los dispositivos de sus víctimas con el fin de robar información. Si ves nuevas aplicaciones que no has instalado, desinstalalas de inmediato. Otra señal de que tu dispositivo ha sido hackeado son los mensajes de error inesperados o las llamadas sospechosas. Los hackers pueden intentar acceder a tu dispositivo a través de mensajes de error falsos o llamadas telefónicas que parecen ser legítimas. Si recibes un mensaje de error que parece sospechoso o una llamada de alguien que no conoces, no proporciones ninguna información personal y por ningún motivo hagas clic en algún enlace. También, si descubres que tu cuenta de correo electrónico, redes sociales o cualquier otra cuenta en línea ha sido hackeada, esto podría ser una señal de que tu dispositivo está comprometido. Los hackers pueden acceder a tus cuentas en línea a través de tu dispositivo móvil y robar información personal. Si descubres que tus cuentas han sido hackeadas, cambia inmediatamente las contraseñas. Y si aún no lo has hecho, habilita la autenticación de dos factores. Es importante estar atentos a todas las señales y no pasar nada. ¿Qué otra señal crees que deberíamos tener en cuenta? Déjanos saber en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Daniel Salazar y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.